Bienvenidos de vuelta a 7x7, estoy conversando con el candidato presidencial George Forsyth que está en los estudios del canal Willars en Lima. Antes de continuar con George, quiero recordarles que tenemos un gran cliente publicitario, el seminario Creando Riqueza, si usted quiere aprender a invertir en la bolsa de valores aquí en Estados Unidos, en Wall Street, si no tiene idea de cómo se invierte en esa bolsa, hay un señor, un financista, un inversionista, Alejandro Cardona, que lleva años dando un seminario tremendamente eficaz, un seminario llamado apropiadamente Creando Riqueza que le enseña a la gente cómo invertir en la bolsa y cómo obtener ganancias moderadas, razonables en el mediano plazo en la bolsa. El próximo seminario que va a dar don Alejandro Cardona será el 27 y 28 de este mes de marzo. No está dando los seminarios presencialmente, sino por Internet. Y ustedes en cualquier punto del Perú se pueden afiliar al seminario y verlo por Internet. Creando Riqueza, 27 y 28 de mayo. George, vuelvo contigo. Gracias por estar con nosotros esta noche. El gusto es mío, Jaime. A ver, algunas preguntas que se me han quedado sueltas o colgadas por aquí y por allá. Me gustaría preguntarte por los candidatos con los cuales tú estás compitiendo, ¿no? Pero el viernes pasado vi a Hernando de Soto subirse a la tarima de López Aliaga y abrazarlo. De Soto dijo que estaba en contra de que excluyeran a López Aliaga de la carrera y en contra de que excluyeran a un tal Albert Forsyth. No dijo George, dijo Albert. Bueno, yo también estaba a favor de que George Forsyth entrara en la carrera de nuevo y que López Aliaga entrara en la carrera. ¿Te sorprendió el abrazo entre de Soto y López Aliaga? Bueno, dijo Albert. Bueno, ya he estado un poco mayor, pero... Bueno, no me había ganado con ese Albert, ¿verdad? Pero, bueno, mira, el abrazo sí extraño, ¿no? Extraño por el momento de campaña, pero se juntarán los mismos de siempre. Los mismos de siempre van a ser unión, van a ser fuerza. Y nosotros lo tenemos claro pasando a la segunda vuelta. Al ser nosotros los únicos, los diferentes, van a ser fuerza común todos contra nosotros. Entonces, es posible que ya se estén viendo esas alianzas. Ellos dos son de derecha, claramente. López Aliaga es de derecha muy religiosa. De Soto es de una derecha un poco más ilustrada. Keiko Fujimori también es de derecha, ¿no? ¿Tú te consideras un candidato de derecha, digamos, empresarial, de derecha moderna, o no eres de derecha? Sí, qué buena pregunta, Jaime. Dime, nosotros tenemos un país maravilloso, un país muy diverso, multicultural, con muchas distintas formas de ver las cosas. Y nosotros en un mundo globalizado debemos ser ágiles. Entonces, no puedo andar por la vida hoy mirando solo con el ojo derecho o solo con el ojo izquierdo. Hay decisiones que se tienen que tomar más de la derecha y más de la izquierda. Es importante el empresariado, por supuesto que sí, pero lamentablemente el Estado le ha dado la espalda a la población. Hay temas sociales que son importantísimos, como por ejemplo el agua. El agua es algo que, digamos, yo te pregunto a ti, ¿no sería una emergencia si abres el caño en tu casa y no tienes agua? O vas a los servicios y no tienes agua. Es una emergencia. Por supuesto, por eso la campaña de hace cinco años, claro, Cuchiqui todo el tiempo hablaba del agua, es fundamental. Ahora, Lejcano propone estatizar la minería. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, no, definitivamente no. La minería es importantísima. Somos un país minero, definitivamente. Entonces, obviamente hay que trabajar con las poblaciones que ya no confían en el Estado. Ese es realmente el problema. No confían en el Estado porque el Estado los abandonó, la empresa privada también. Entonces hay que poner reglas de juego claras que le van a servir tanto a las comunidades, pero también al inversionista. Nosotros proponemos un fideicomiso donde aporten el 20% de los distintos pagos que tienen que ser en tributos las empresas mineras. Y en ese fideicomiso participe la población, la comunidad, la empresa y el Estado. Para que realmente las obras se hagan de forma inmediata y de forma segura y generen confianza. Pero si vemos que el Estado es totalmente obsoleto, ¿cómo le vamos a entregar que hagan estos proyectos mineros? Esto no va a funcionar. ¿Tú estarías de acuerdo, digamos, varios candidatos de la izquierda o del centro izquierda proponen subir los impuestos a los más ricos o a las grandes corporaciones? ¿A ti te parece que esa es una buena idea? Ya lo he declarado en otras ocasiones, no. Hay muchas formas de poder recaudar. Vamos a atravesar años muy complejos. Pero lo más importante, vuelvo a decirlo, es generar estabilidad para que venga inversión. El Perú es sumamente rico y dando estabilidad van a venir a invertir. Eso nos queda clarísimo. ¿Quién te gustaría que fuera tu ministro de Economía? Dime un nombre o dos. ¿Quién te gustaría que fuera tu ministro de Economía? Yo creo que todos conocen quién está postulando con nosotros a la vicepresidencia, la segunda vicepresidencia, que es Jorge Chávez. Jorge Chávez. Sí. Jorge Chávez. Yo creo que... Y bueno, él ya sacó el Perú adelante de una de las crisis económicas más complejas. Ya sabe manejar crisis y está con nosotros, está muy comprometido. Y ya estamos... Hemos analizado toda la forma de sacar el país adelante porque tiene todas las posibilidades para salir. A pesar de la pandemia, el Perú tiene todas las posibilidades porque somos un país rico, vuelvo a decirlo. Pero lamentablemente la burocracia y los corruptos, la mafia de siempre, impiden el real crecimiento del país. Son los políticos, Jaime. Lo que tenemos que entender son ellos. Sí. George, ¿tú crees en el capitalismo? ¿Crees en el libre mercado? Yo creo que es importante, vuelvo a decirlo, el empresariado, pero no llevarlo al extremo mercantilista. Y eso es lo que hemos visto. Hay extremos mercantilistas. Ningún extremo va a ser bueno y lamentablemente vemos que están creciendo extremos, que es lo mismo. Tanto de izquierda como de la ultraderecha son la misma moneda con otras caras. Van a generar conflictos en el... ¿Pero tú crees que con estos extremos no van a cerrar el Congreso? ¿No van a tumbarse al presidente? Entonces, yo creo que... Pero ¿cómo explicas que Lezcano, Lezcano es un político de toda la vida, ha sido congresista hace mucho tiempo? ¿Cómo explicas que Lezcano esté primero en las encuestas? Es realmente difícil. Creo que para todos los peruanos ver esa realidad, porque engaña a muchas personas, lamentablemente. Engaña a muchas personas con el populismo, con medidas que ni siquiera se pueden... que no se van a poder aplicar. Mienta la gente. Es el mismo político de siempre, Jaime. Entonces, eso es lo que tenemos que erradicar. Tenemos que entender que una persona que lleva cuatro periodos en el Congreso, o sea, él no es parte de por qué el Perú está así. Obviamente, todos son parte de que el Perú, y que no han hecho nada. Entonces, hoy, vuelvo a decirlo, tenemos la oportunidad del cambio. Déjame hacerte... Ya, pero déjame hacerte una pregunta antipática. Tú dices, los políticos tradicionales no sirven, los políticos antiguos no sirven. Pero tú entraste a un partido político que lleva años en el Perú, y cuyo líder es Humberto Lai, que es un señor bastante veterano. O sea, tú también has pactado con políticos veteranos tradicionales. Te comento cómo ha sido esto. Obviamente, nosotros queríamos crear nuestro propio partido, a medida de la pandemia, dificultades, no se ha podido. Entonces, hemos visto, digamos, y eso lo llevamos conversando más de dos años. Esto no es algo nuevo. Entonces, nosotros llevamos conversando con Restauración Nacional. ¿Y por qué con ellos? Porque es el único partido limpio, no tiene antecedentes, no tiene corrupción. Tiene personas realmente buenas, personas que pertenecen, digamos, a una religión, que creen mucho en la fe. Pero es un partido religioso, es un partido evangélico. Pero ellos ya entienden, y lo hemos conversado, y por eso estamos, digamos, en este trabajo en conjunto. Y ha cambiado también el nombre, ahora es Victoria Nacional, porque entienden que hay que modernizarse, hay que agregar, digamos, ciertas ideologías, porque el Perú es muy diverso. Entonces, es importante que podamos tener diferentes ideologías en un solo partido, donde debatimos los diferentes puntos de vista y al final tomamos una sola línea, una decisión. Y eso es lo que nosotros... ¿Tú eres religioso, George? ¿Tú eres creyente y perteneces a algún católico? Sí. ¿Eres católico practicante? Digamos, ¿vas a misa o no tanto? A ver, voy cuando puedo. No entendemos ahora por qué están cerradas las iglesias, pero sí, los centros comerciales, todo eso puede estar abierto. No lo entendemos, pero sí, obviamente también, mi corazoncito de Alianza Lima, el Señor en los milagros, es alguien que me acompaña siempre. En ese caso, sí, soy bastante devoto. George, te ruego honestidad de nuevo en esta respuesta. Todas son honestas. Hájame, por favor. Ya, yo sé, yo sé, yo sé. Vamos a suponer que, bueno, muy a tu pesar, no pasas y pasan Lescano y López Aliaga. ¿Por cuál de los dos votarías tú? Sería realmente terrible para el Perú. Sería que los peruanos hemos apostado por lo mismo, lo mismo de todos los últimos años, que no estamos apostando por el cambio. Sería realmente grave para el Perú y yo creo que tendría que viciar mi voto, como lo hice en ese momento. Pero López Aliaga no es un político profesional, no ha estado en la política, es un empresario nuevo. Pero cómo no ha estado en la política, ha estado atrás en la política, ha sido secretario general del partido de Castañeda durante más de 11 años. Pero no solamente eso, ese es el mercantilismo, es la extrema derecha. Seguramente entrar al poder para justamente beneficiarse como se ha beneficiado con los trenes, ¿no? Y no pagando los impuestos, creo que debe más de 28 millones en impuestos al país. Ahí están las camas UCI, ahí están las plantas de oxígeno. Entonces no podemos caer en extremos. Y encima con ideas realmente de piedra, fundamentales, digamos religiosas, que no puede ser. Tenemos problemas de embarazo de adolescentes y hay ideas tan descabeadas como que la pastilla anticonceptiva es el motivo por el cual violan mujeres. O sea, ¿después qué va a suceder? ¿Le van a prohibir usar faldas? O sea, usar faldas, el escote, por eso las violan. Sería terrible para el Perú. Verdaderamente las ideas sobre libertad personal de López Aliaga y de su plancha presidencial son de las cavernas, de las cavernas. Son de la derecha más reaccionaria, más obtusa, ¿no? Ahora, por ejemplo, quiero preguntarte, a ver, vamos a ver. Tú has dicho que no estás a favor de la legalización de las drogas, lo dijiste esta noche. Así es. ¿Estás a favor de que dos personas de un mismo sexo se puedan casar? Nosotros, ya lo hemos declarado, nosotros, digamos, vamos a ir por la unión civil. El tema patrimonial, darle la legalidad, ¿no? Como corresponde, la tranquilidad que tengan, digamos, como cualquier otra pareja, la tranquilidad del patrimonio y eso esté bien sañado, ¿no? Esté bien asegurado. ¿Tú tienes amigos gays? Sí, sí tengo, por supuesto. Comprenderás que tenía una marca de ropa y ahí he conocido a muchos diseñadores muy buenos que son excelentes trabajadores, por supuesto que sí, y gente muy capa. Tú has dicho que practicas el concubinato con Pancho Pizarro. ¿Él es gay? No, no, no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pobrecito Pancho, mi hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! Pancho, sí, Pancho es un gran amigo, una excelente persona. La vida me ha dado muchos, muchos grandes amigos. No es gay, no tendría nada malo, pero no lo es. ¿Cuál es tu posición frente al aborto? Mira, yo entiendo que hay gente que está en contra del aborto, pues perfecto, está muy bien. Lo que no puedo entender es que, por ejemplo, a Hernando de Soto le preguntan cuál es su posición frente al aborto y él dice, es un tema muy espinoso. No, pues mojate, ¿no? Tienes que decir cuál es tu postura. Sí, sí, acá tenemos que tomar decisiones, tienes que tener tu postura. Aunque no le gustes a todo el mundo, es así, pero sí creo que uno debe ser transparente. Y nosotros hemos dicho, el partido ya lo compartimos, que debe darse en caso que puedan tomar la decisión en caso de violación. Y obviamente en caso de que si la madre está corriendo algún peligro. Jorge, tú has visto que en los últimos años, desafortunadamente, muchos presidentes peruanos han ido a la cárcel o han fugado o se han quitado la vida. He leído, pero no sé si esto es verdad y te lo pregunto. Tú, además de tener el pasaporte del Perú, ¿tienes el pasaporte europeo? Sí, así es. Se dice mucho de mis nacionalidades. Tokio creo que del Perú entero ya sabe que yo nací en Venezuela por el trabajo de mi padre. Yo soy peruano nacido en extranjero. O sea, soy peruano de nacimiento. Y eso está en la Constitución y es muy importante que quede claro. Porque quieren difamar y los ataques son realmente bajos engañando a la población. Yo soy peruano de nacimiento, si no, no podría postular. Tampoco soy chileno, a pesar de que mi madre es chilena. Pero desde que antes que yo nazca, ella se nacionalizó peruana. Porque en la Constitución, en esa época, obligaba a que se nacionalice. Entonces, yo tengo la nacionalidad peruana y lo que heredé por parte de mi madre es el pasaporte alemán. Y ese pasaporte alemán, ¿has pensado, como han hecho otros candidatos antes, devolverlo o dejarlo en suspenso en la Embajada Alemana en Lima? Y bueno, ¿has pensado hacer algo o no tienes un problema con tener el pasaporte alemán? Yo te adelanto que no tengo ningún problema. Ninguno, ninguno. Yo tengo pasaporte de Perú y de Estados Unidos y no veo problema. Yo creo que, Jaime, son temas populistas. Pretender que por el tema del pasaporte después no se van a fugar es algo totalmente populista. Lo que tenemos que es implementar la Constitución anticorrupción. Hay otros candidatos que también tienen otras nacionalidades y este no es el problema. El problema es que las normas, las leyes no cuidan al ciudadano de los corruptos. Y creo que es la oportunidad... ¿Qué candidatos tienen otras nacionalidades? Bueno, creo que me parece que Verónica Mendoza tiene la francesa. Cierto, sí. Entonces, yo creo que sería muy populista decirle que Verónica renuncia, nada que ver. Nosotros en el Perú somos un país con una cultura inmensamente rica porque venimos justamente de varios países. Así se formó y se creó el Perú. Y justamente es nuestra ventaja competitiva. Por eso tenemos una gastronomía espectacular que nadie nos puede igualar. Entonces tenemos que entender que somos multiculturales. Pero lo que sí, vuelvo a decirlo, lo que debemos luchar es la Constitución anticorrupción para que no se roben todos los recursos del Perú. En el caso de la mujer tan sufrida, Ana Estrada, que ha pasado 30 años postrada en una cama con una enfermedad degenerativa incurable, a mí me chocó mucho. Me pareció muy repugnante lo que dijo López Aliaga. Decir, bueno, súbete a un edificio y tírate de un edificio, métete a la tina y córtate las venas. ¿Cuál es tu posición en el caso de ella y en general en el caso de la eutanasia? Sí, eso realmente ha sido, ha dibujado una escena macabra. Y encima supuestamente viene una persona religiosa. Entonces, eso ha sido muy duro y creo que denota mucho la tranquilidad o la estabilidad emocional de una persona. No puede ser tan, digamos, tan poco cercano con una persona que realmente está sufriendo. Yo creo que el Estado debe darle todas las garantías a los peruanos que están sufriendo alguna enfermedad, que están sufriendo una depresión, para que no tomen decisiones, digamos, como la de ese estilo, en un momento depresivo. El Estado debe darle las garantías, debe haber, digamos, más clínicas dedicadas a la salud mental. Esto es fundamental. El Estado tiene que darle esa garantía. El caso de Gana Estrada es muy complejo y debemos ser empáticos. Yo creo que en ese camino ya no hay vuelta que darle, pero en todos los demás, a no ser que... Obviamente, yo creo que van a ser casos puntuales, habrá que analizarlo. Pero lo más importante es que el Estado garantice la salud mental de las personas y los acompañe siempre. Has hablado de la salud mental y tú sabes que cuando yo era muy jovencito, muy jovencito, le pregunté a Alan García si había tenido problemas de salud mental. Y he conocido a muchos políticos más o menos chiflados, más o menos trastornados. ¿Tú tomas alguna pastilla para regular tu salud mental, para...? Yo soy bipolar, yo soy bipolar, tomo tres pastillas todos los días. ¿Tú tomas alguna pastilla que deberíamos saber? Mira, la pastilla que me gustaría tomar ahorita es la de chocolate que estás exhibiendo hace rato y que no me ha dado. Yo las encontré en mi oficina el otro día en la caja y me la cabé, así que mejor que esté allá. Pero no, mira, Jaime, yo tengo una preparación porque obviamente el puesto también del deporte te prepara mentalmente. Tengo una preparación de toda la vida, pero especialmente el puesto del arquero. El puesto del arquero es psicológicamente muy duro, porque sabes que puedes fallar en el primer minuto y tienes que seguir jugando 90 minutos sabiendo que fallaste y eso te pone nervioso y te pueden hacer otro gol. Entonces tienes que estar muy sólido mentalmente y tenemos esa preparación distinta y creo que eso me da una solidez para enfrentar los problemas y mantenerme siempre estable. Sí, sí. Decíamos fuera de cámara, yo te decía que el puesto del arquero es heroico, es el puesto más difícil de todos porque otro jugador puede cometer un error y no tiene gran trascendencia, pero un arquero falla y es gol, ¿no es cierto? Sí, así es. Y se lleva mucha presión. O sea, tú estás acostumbrado desde muchacho a dar la cara, a poner el pecho y a ser valiente. Eso lo has demostrado como futbolista. También es importante decir que la vida deportiva te enseña mucha disciplina, mucho trabajo en equipo, mucha confianza en ti mismo. Todo eso sirve luego para la política o para otras actividades, ¿no? Pero solo me preocupa que no tengas la suficiente formación intelectual, George. ¿Tú crees que sí la tienes? Sí, por supuesto que sí. Tengo muchísima experiencia, vuelvo a decirlo. He conocido prácticamente el mundo entero. He conocido distintas ciudades que me han dado la facilidad de tener una mente abierta. Hablo varios idiomas. Siempre me he preocupado igual por los estudios. He sido empresario, conozco lo que es para un peruano, para un emprendedor, tratar de salir en el Perú donde la SUNAT está en contra tuya. Parece que la formalización está en tu contra, en vez de apoyarte a surgir. Entonces, tengo muchísima experiencia en la calle. Hemos salido de una gestión que ha sido muy notoria por el excelente trabajo que hemos hecho. Y el gobierno local es lo más importante porque atiendes a la población. Yo, ahora, digamos en mayo, ya acabo la carrera. Entonces, muchos dicen el título. Entonces, en mayo ya sí soy capaz y ahorita no. Entonces, no creo que vaya por ahí. Y hemos visto como peruanos con muchos títulos. Y la mayoría, todos en extranjero, en grandes universidades, se han robado todo el Perú. Entonces, yo no sé si esas universidades están enseñando delincuentes. Yo no sé qué te enseñan ahí afuera, ¿no? Yo me voy a estudiar acá nomás. Voy a estudiar acá nomás. Pero yo creo que vale mucho la experiencia que has vivido. He caminado mucho. Pero vuelvo a decirlo. Y lo más importante es la persona. O sea, fíjense bien en la persona. Por suerte, ahí sin mi vida es pública de los 15 años. Todos saben todo en mi vida. Sí, señor. Más de lo que viste que viste. Para ir terminando. No, pero es mejor tener una vida pública transparente. Es mejor. Para ir terminando. Has dicho que hablas cuatro idiomas, español, inglés, alemán e italiano. ¿Cómo se diría en italiano, señor López Aliaga, por favor pague los 28 millones de soles que debe el impuesto? ¿Cómo se dice eso en italiano? Mira, debo reconocer que mi italiano, porque vivía ahí, estaba un poquito oxidado. ¿No? Sí, pero igual me puedo comunicar, tipo sodirre, cualquier cosa en italiano. Cosa alguna. Pero, mejor obviamente me está yendo en el alemán. Ich kann auch auf Deutsch reden. López Aliaga, du musst dein Geld bezahlen, du musst dein Schatz bezahlen. O en inglés. López, you have to pay the states. You have to pay the proof in their money. You have to give it back. Como en español. Devuelve la plata, pay. Gracias, George. Gracias por venir esta noche a 7x7. Ha sido un gran gusto verte y que no pasen 14 años más sin vernos. Te deseo mucha suerte. Encantado. Espero que saques en tu 7x7 el famoso cerumen, si es que no lo has sacado, que dicen que he dicho cerumen. No sé si has escuchado. Es una propuesta que tenemos. Lo vi, lo vi. Para que quede muy claro, está en nuestro plan de gobierno y significa Servicio Rural, Urbano, Marginal de Educación. Ahí está la E, el cerumen. No sé si muchos creen que es otro tema. Pero realmente está en nuestro plan de gobierno, así que espero que tú lo hagas más famoso y que eso sirva mucho a los jóvenes a ganar experiencia. George, me has caído muy bien esta noche. Me ha parecido que te has defendido con mucha inteligencia y me he llevado una muy buena impresión de ti. Te deseo mucha suerte. Qué bueno, Jaime. Acá tienes un gran hincha y te deseo la mejor de las suertes. Gracias. Y un abrazo a tu papá. Un aplauso para George Forsyth y suerte para él. Gracias, George. Gracias, gracias. Vamos a la pausa. ¿Cómo no? Vamos a la pausa y regresamos con el 7x7, la sección de videos humorísticos. Ya volvemos. Gracias, George.